Me detengo en las miradas, mis capas de tal Son como banadas, felices, palomas, docentes, brujas En todos los colores, solo bustumbres, escales, oscadores Me detengo en las miradas Me detengo en las miradas Estas canciones son canciones, algunas de ellas, por ejemplo, estas, antiguas Y a mí me emociona volver a cantar Me da un poco muy extraño Me da la sensación de paso de tiempo parado De libertad, de esperanza ¡Poeta! ¡El tiempo es el poeta! Me da el milagro de la música, de la cultura, de la naturaleza Y eso, que los burocratas, los gobernantes La gente que está por los temas más prosaicos Deja a un lado, la filosofía, las humanidades Lo realmente importante de la vida Esta canción me lleva a eso La que los me interna para la formauardas ¡Machadros! Miradas vuestras Y miradas de más de menos cruces cada día por lo largo Miradas de tristeza, de alegría, de sorpresa De esperanza, de futuro, de rabia, de indignación Me detengo en las miradas, me escapo detrás Solo busco fijar esos vivos momentos Miradas limpias, acuáridas miradas Solo busco madera en la mañana Te confieso que no quiero encontrar la calma Nada ha sido más, y en lo que menos tengo Sendo el alma silenciosa por la ventana Vendrás de algunos ojos pa' dulce viento Ay, el que se enamora está en un desierto Dame descanso, no quiero confiarlo Tú mirada, vuela, vuela, vuela En las calles, en su oferta Y alinear el tiempo de los momentos Tú mirada, vuela, vuela, vuela Es la felicidad, en el tiempo Y alinear el tiempo de los momentos Y alinear el tiempo de los momentos Tú mirada, vuela, 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 vuela Me detengo en las miradas Me escapo detrás Busco en ese mar de miradas perdidas Azules grises Que todos los colores Son tan libres como libres son los hombres Me detengo en las miradas Me detengo en las miradas Que el amanecer me encuentra Siempre despierto Que me desvela el hambre que yo detengo Se va el alma silenciosa Por la ventana Se va detrás de luz de luz De la mañana Dame descanso Como pieza un cigarrón Tu mirada, vuela, vuela, alegra Ay, en las calles es una flecha Que alinear el tiempo de los momentos Tú mirada, vuela, 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 vuela Es la flecha que tiene el tiempo Que lo detienes, que lo haces eso Que lo detienes, que lo haces eso Tu mirada Ay, 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 tu mirada